Yo no sé por qué la gente ha sido tan mala con mi hija de esa manera. Ay, Karina, ¿dónde estás, hija mía? Ayúdame a encontrarte. Salió de su casa el pasado 17 de junio para reunirse con un grupo de amigos en un conocido local del centro de Chiclayo. Sin embargo, 16 días después, siguen esperando que regrese a su casa en el distrito de Reque. ¡Justicia! 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 Los familiares y amigos de Karina Francesca Rabanal Senmache, de 33 años de edad, llegaron hasta los exteriores de la Fiscalía del Distrito de la Victoria para exigir a las autoridades mayor celeridad en las investigaciones. Señores del Poder Judicial, en este momento estamos familiares, vecinos, amigos de nuestra amiga desaparecida, Karina Rabanal Senmache. Con pancartas en mano hicieron un plantón exigiendo su orden en el levantamiento del secreto de las comunicaciones a fin de conocer las últimas llamadas telefónicas que puedan dar con el paradero de la joven madre de un adolescente de 15 años. Sí, ya son 16 días, la familia estamos desesperados porque hasta el momento no sabemos absolutamente nada de mi hermana. Con esta marcha que estamos haciendo queremos que las autoridades pongan cartas en el asunto porque es injusto que, mira, ya son 16 días y hasta ahorita no hacen el levantamiento de comunicaciones, lo cual ayudaría a poder encontrar a mi hermana, ¿no? Luego de algunos minutos el Ministerio Público ordenó dicha disposición y en las próximas horas se conocerían mayores pistas sobre lo ocurrido con Karina Rabanal. Karina Rabanal Senmache tiene su pequeño negocio en Chiclayo, es madre soltera y asegura no tenía problemas con nadie, sin embargo, para los familiares, el ex esposo estaría detrás de su desaparición. Sí, ahorita sospechamos de todas las personas que han estado últimamente con mi hermana, ¿no? Que incluso prácticamente la ha estado acosando, pues, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo se había separado de él? Ya hace tres años, pero hace un año salió su divorcio. A la fecha no hay ningún detenido, esperan que la Fiscalía brinde más información en relación al caso. ¡Justicia! ¡Justicia!